... Venga, vamos a pasar entonces, vamos a hacer algo más distendido, ¿no? Y Sara nos va a presentar esta segunda parte de la sesión, que como siempre en el Consejo hay una parte más formal y una parte más atractiva o más dinámica. Eso esperemos, haremos lo que se pueda. Bueno, a no ser que haya una petición masiva de ir al baño o de descanso, ¿no? Vale. Bueno, pues en este ratillo que nos queda hasta las siete intentaremos acabar puntuales. Queríamos tener un momento más interactivo con todos los que habéis venido y que conociérais un poco más el ITD desde personas, profesores e investigadores. Personas que están haciendo sus tesis de primera mano, porque ¿quién mejor que ellos, que son los protagonistas de las acciones, de las actividades, de los proyectos, para contaros lo que está pasando? Hemos titulado esta segunda parte, que además hasta visualmente tiene otra identidad, el trabajo interdisciplinar en desarrollo y sostenibilidad, experiencias de profesores e investigadores, miembros del ITD. Lo que vamos a hacer es ir pasando por pequeñas píldoras de seis minutos, esto es un súper reto, de parejas de profesores e investigadores, profesor senior y profesor junior, que nos van a ir contando, ya están por aquí un poco nerviosos, que nos van a ir contando en qué proyecto, en qué actividad han estado o están trabajando en el entorno del ITD y, desde luego, pues, qué sienten o qué experimentan o si ha habido cambios, qué oportunidades ven, qué dificultades, por qué no, ¿no? Decíamos, bueno, este año que el Consejo del ITD sea un poco hablar desde la experiencia de trabajar y de vivir y de relacionarse y de conectarse. Entonces, vamos a hablar con la primera pareja que puede ir saliendo por aquí, Miguel Ángel y Diego. Hablaremos, como decía muy bien Narciso, de personas, de espacios y de nuevas formas de organización. Entonces, doy la palabra a Diego y a Miguel Ángel, que nos van a hablar un poco de toda la comunidad de personas que se está cohesionando en torno al tema energético. Muchas gracias. Bueno, pues, nada, yo para tres minutos necesito notas. Si fueran dos horas ya me daría tiempo, pero no, no, yo necesito notas. Entonces, contaros un poco la experiencia que ha sido, quizá, de este año y una visión un poquito más global. El tema de la energía, bueno, por quien no lo sepa, yo me dedico a la energía solar fotovoltaica desde que terminé los estudios, se ha ido ampliando con temas más genéricos de energía, pero siempre con este perfil de energías renovables. La energía, básicamente, tiene un carácter horizontal y de esa forma se ha ido manifestando en el ITD. Hemos conseguido bastantes cosas, proyectos, actividades, que ha dado pie a que se creara una comunidad de conocimiento en torno a la energía, que ya se formalizó este año y ha habido una primera reunión, siempre apoyando esta idea de que, bueno, en algún momento ha aparecido, de la sinergia, de la interdisciplinariedad. Hemos emprendido muchas acciones. En algún momento, en conversaciones telefónicas frecuentes con Carlos, yo mostraba como mi desesperación y él me decía, mira, si salimos todos los días a bailar, algún día ligamos. Y eso es lo que hemos intentado. Salir todos los días, pero quizás hay que dar... Mira, hemos intentado bailar con Unicef Burundi y hicimos un primer proyectito y ya había como una idea mucho más importante, golpe de Estado. No golpe de Estado, no han llegado a esa situación, pero a punto de... se acabó la colaboración. Se acercó un conocido, ya no sé, la red es importantísima aquí, nuestros contactos históricos. ¿Cómo se llamaba esto? UNFPA, Naciones Unidas, Fondo de Protección Alimentaria. Teníamos un proyecto para centros de salud espectacular. No sé, empezamos a manejar los cientos de miles de euros. Él se cambió de destino, donde llegó no les gustó tanto y bueno, pues ahí acabó. Nada, sí, se perdió. Nos lanzamos a una historia con una cosa que sonaba interesantísima, el Global Sustainable Energy Partnership. Y lanzamos un proyecto de solarización de centrales aisladas, diésel, en Bolivia. Ya lo teníamos vendido. Porque además de eso, como ya ha aparecido Iberdrola, Iberdrola estaba también en esta asociación, los pálpitos eran buenos y resultó que nos informaron de que después de ocho meses, creo que estuve en ocho meses evaluando el proyecto, junto con todos, que no iba a ser posible. La respuesta, la información que me dieron a mí fue tan sintética como eso. No iba a ser posible. Luego me enteré que no habían concedido ningún proyecto, que habían declarado desierta esta acción, para sorpresa mía. Pero en este baile continuo ha habido cosas muy interesantes y proyectos que sí que han surgido, como un proyecto relacionado con Energética a Bolivia, sobre microfranquicias financiado por la EZID y con la Fundación Acción a Microenergía, del que acabamos de empezar. Han aparecido cosas de muy pequeña cuantía, de muy pequeña importancia, como que surgen casi a partir de una conversación, y estoy recordando ahora a Sara comiendo aquí en este comedor y que alguien habla de Arduino y Sara me dice, ah, pues aquí hay mucha gente que sabe de Arduino. No lo sé lo que sabrán ustedes. En ese momento mi desconocimiento era absoluto sobre el tema. Y anda, resulta que es una plataforma de hardware libre sobre la que se pueden construir dispositivos de gran interés, equipos de gran interés, muy por encima del robot que te saluda por las mañanas, ¿no? O sea, objetos que paran en nuestro sector. Y de ahí surgió un proyecto financiado con fondos de la Politécnica y juntando a tres grupos diferentes de investigación. En lo personal, un poquito, ¿no? En lo personal, que ha supuesto para mí. Yo llevo, como les decía, mucho tiempo en este sector. En muchas ocasiones la sensación es excesivamente vertical. Es decir, como un profesor que tiene un pequeñito grupo de investigación, que trabaja más o menos solo, que encima he tenido el privilegio, que es poco infrecuente, de estar impartiendo docencia sobre mi tarea de investigación en cooperación para el desarrollo desde siempre. Me encuentro con muchos alumnos muy receptivos. Hay mucha gente que me ha conocido como profesor porque les he contado de estar... En algún caso, incluso alguno me ha hablado de inspirador, ¿no? En algún momento alguien... O me llamaban los alumnos el Masai. No sé si era la mezcla de que iba a África, que llevo un pendiente o que soy alto, pero el caso es que mi rollo de cooperación aparecía de forma constante. Entonces, esta fase en relación con el ITD está siendo extraordinariamente interesante para mí y rejuvenecedora. Y estoy aprendiendo un montón. Básicamente es aprendiendo un montón cómo grupos interdisciplinares pueden alcanzar éxitos... No sé si éxitos. Igual es muy exacto hablar de éxitos, ¿no? Pero modificar la realidad actual en la que estamos en la universidad. Y, bueno, no lo sé si ha sido tres minutos. Lo he intentado. No sé si tenías diapositivas. Sí. Bueno, pues yo soy Diego Pérez. Soy profesor ayudante del Departamento de Ingeniería de Organización y Administración de Empresas en Industriales. Y acabo de terminar la tesis estudiando un poco las... No tiene tanto que ver con lo que voy a contar después. Pero, bueno, estudiando las herramientas de medición y de reporte de la sostenibilidad de impactos sociales y ambientales en las empresas. Pero, bueno, un poco por esa parte y por el grupo de investigación en el que todavía estoy, en el grupo de investigación de organizaciones sostenibles, me acerqué al ITD. Y luego, conectando un poco con mi especialidad de la carrera, que era energía, pues me he ido involucrando más en el ITD en proyectos del ámbito de la energía y, en concreto, de buscar soluciones para dar servicios modernos de electricidad, pero también de energía para cocinado en zonas rurales. Ahora mismo hay unos 1.300 millones de personas que todavía no tienen acceso a electricidad en el mundo. Y entonces, bueno, pues existe un poco esa pregunta de cómo se puede facilitar ese suministro de una manera que, a su vez, sea sostenible económicamente, ambientalmente y socialmente justa o aceptable. Entonces, un poco en esa línea en la que el ITD está trabajando en varios proyectos, lo que os quería contar un poco es una experiencia reciente dentro del estudio que nos ha encargado el Banco Interamericano de Desarrollo, que quiere investigar esta problemática en Latinoamérica. En Latinoamérica es un problema ya relativamente pequeño comparado con otras zonas, pero aún hay 30 millones de personas sin acceso a electricidad. Y entonces están, bueno, buscando cuáles son las estrategias más efectivas para impulsar ese acceso a energía. Y para ello, pues nos han encargado que realicemos un estudio identificando iniciativas con enfoques de innovación, con nuevas tecnologías, pero pensando como no solo la tecnología, sino como todo el modelo de servicio y de prestación de llevar ese producto, ese servicio hasta los usuarios finales, estudiar iniciativas que son prometedoras y a partir de ahí elaborar unas recomendaciones. Y con esas recomendaciones, pues el Banco Interamericano también tiene más criterio para financiar unas acciones u otras, poner a trabajar a los distintos actores y crear una comunidad más activa en este tema. Entonces, bueno, unas fotos que no da tiempo a comentar una por una, pero para que tengáis un poco una imagen del tipo de zonas en las que se han desarrollado estas visitas. Esto es en el caso de Perú y esto es Bolivia. En zonas aisladas, en estos países ya quedan relativamente pocos habitantes por electrificar, pero los que están por electrificar no van a poder ser atendidos con la red convencional. Es decir, el paradigma de la electrificación que ha sido extender redes no llega hasta estas comunidades. Entonces, la idea es buscar soluciones aisladas como el panel fotovoltaico que veis ahí o como algunas de las lámparas que veis aquí, que son mucho más eficientes como solución para atender a esa población que está tan aislada geográficamente. Y, bueno, pese a que suena muy bien y a que cuesta comparativamente poco y esta gente se viene gastando dinero en cosas como pilas y petróleo y baterías y estas lámparas permitirían ahorrarles dinero, pues aún así es muy difícil. Es muy difícil que estas iniciativas crezcan más allá de los miles de equipos vendidos. Entonces, bueno, pues un poco simplemente enfatizar y conectando un poco con la idea de Miguel Ángel la importancia y cómo en el proyecto nos damos cuenta de lo importante que es combinar aspectos tecnológicos con aspectos de modelo organizativo, de también interacción con las políticas públicas y búsqueda de una coherencia en la manera en que enfrentan el problema los distintos actores. Bueno, aquí, por ejemplo, hablando de políticas públicas, pues el caso de Perú es un caso interesante porque es un país que ha desarrollado mucha... ha tenido una actividad fuerte en ambos casos, tanto para electrificación como para energía, para cocinado. Y, bueno, pues el proyecto también busca a medio plazo involucrar a estos decisores públicos y que entiendan que hay vida más allá de la construcción de redes eléctricas y que se puede colaborar con distintos actores para buscar soluciones más eficientes. Así que, bueno, nada más. Muchas gracias.